Música Vive enfrente de mi casa, un gítano carderero que fregona por las calles con muchísimo salero Con el finiturino, con el finiturino, con el finiturino, con el finiturino, sinlympica Y en cuanto pasara gitano se asoman a los balcones las viudas y las casadas para escuchar sus pregones Hay un marrero con la tijera, papi morado, parte de pina, parte de pina, carros perones, tracero para, humo y parones, con el tijera, 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 tijera, tijera. Cuando sienten las vecinas, pregonan el cardenero, se les aflojan los sostenes y se les quema el cuchero, con el tijera, 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 tijera. Y están con el gitanito, tan celosos los vecinos, que piensan darle una soma, donde amargan los vecinos hay. Hay un marrero con la tijera, papi morado, parte de pina, parte de pina, carros perones, tracero para, humo y parones, con el tijera, con el tijera, con el tijera, tijera, tijera. Tijera.